Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Miguel Urquiza, que es un chef amazónico, un chef internacional. Y en verdad, si quisiéramos buscar gente que ama lo que hace amazónicamente en el mundo, nos encontraríamos con muchos profesionales que no solamente en el campo de la gastronomía, sino en varios de los campos, desarrollan un trabajo con pasión, con amor, y viven fuera del país, viven fuera de Loreto, pero están pendientes de todo lo que sucede en Loreto. Pero no por una añoranza, sino porque le ponen pasión a su trabajo y pasión a la Amazonía. Y cuando se habla de gastronomía, no se podría ser buen chef, no se podía preparar platos deliciosos sin pasión. Y qué bien que la noticia sobre el Juane y el portal Atlas y ello haya recibido una encuesta donde se califica de mala manera al Juane, porque eso va a permitir que el Juane eleve su categoría. Y no quiero seguir hablando, sino dar la bienvenida pro y contra a Miguel Lurquiza, gran chef amazónico. Miguel. Jaime, muy buenos días en Perú. Y primero quiero agradecerte por la oportunidad de darme de poder llegar a tu teleaudiencia y a todas las personas de Iquitos y donde te vean. Y también quisiera felicitar a todos los loretanos por el aniversario de Iquitos. Estoy atento a tus preguntas y comenzar la conversación. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Taste Atlas, según la información que corre en las redes, desaprobó el plato Juane. Y uno dice, ¿cómo pueden desaprobar el Juane? Eso que hemos probado desde niño y que uno cuando va fuera de Iquitos o fuera de la selva y fuera del país, dice de la selva, ¿comiste Juane? Y entonces dice, ¿quién está en una campaña contra Juane? ¿Qué pasó, Miguel? A ver, cuéntanos tú que eres experto en la cocina, señor. A ver, Jaime, vamos primero por partes. Primero, número uno. Entiendo y comparto, digamos, la molestia, la incomodidad de los loretanos, de los amazónicos, de toda la gente de la Amazonía. Incluyo, fue el loretano. Pero es como si tú invitaras a alguien a tu casa, esa persona va a tu casa, le invitas a comer en tu casa y te sale hablando mal. A cualquiera nos molesta. Pero acá hay un detalle. Es un poco de... Está un poco traservizado la información. Para comenzar, el Taste Atlas es un portal digital que se dedica al rubro gastro de comidas y bebidas a nivel internacional en todos los países. Recaudan información de platos típicos, de platos tradicionales, de platos de comida de la calle, como street food. Y ellos publican y llegan a sus lectores. Entonces, ellos siempre hacen rankings. Los rankings, ¿qué son? Son unas encuestas que hacen para medir el nivel de publicidad, nivel de popularidad de cada plato o de cada comida, dependiendo de los países o de los continentes. Lo que pasó con el Taste Atlas fue que hizo un ranking de una encuesta de los platos que a las personas no les parece... ¿Cómo les puedo explicar? No les parece rico. Como ellos mismos dicen en inglés, hicieron un ranking de World's Taste Atlas Rate, que significa el ranking de la comida con poca aceptación. Más que todo, traduciéndolo así. Entonces, entre los 26 platos está en el orden número 14, el Juan. Entonces, lo que pasó fue que preguntaron, hicieron la pregunta, a ver, Juanito, Pepito, ¿qué plato te gusta a ti? A mí no me gusta tal plato. No es que Atlas mandó a críticos gastronómicos a probar el Juan. Pero es la misma... ¿La gente opinó? Fueron opiniones de personas. Y lo que Atlas dice acá, que ellos verificaron que las personas fueran reales. De las votaciones, claro. Entonces, son comentarios de las personas. Y ahora sí no sabemos si las personas fueron locales, nacionales o internacionales. Ahora, para poner en contacto, Miguel, me imagino que todos, todos, tenemos algún plato que no nos gusta. Si te dicen, hoy quieres comer, no me gusta. Pero no quiere decir que el plato sea malo. Claro, claro. Y, ojo, y ellos en la parte final es donde ellos dicen que ese ranking no es para desprestigiar al plato o a la economía de la región. Al contrario, es para promoverlos y hacer que las personas que no han probado tengan interés en probarlo. Incluso, ellos tienen receta de los Juanes. Hablan de la reseña de los Juanes. Hablan sobre la cultura. Cómo se come el Juanes. En qué época. O sea, tienen una reseña. Pero no hablan mal de la comida. Entonces, nos sentimos un poquito incómodos por este ranking. Pero la verdad es que no deberíamos. Porque no influye en nada. Al contrario. Nos deja un mal sabor. Pero esto nos debe provocar que elevemos más del Juan. Y yo tengo entendido, y eso es lo maravilloso de las redes, digamos, y de la pasión con la que ustedes hacen su trabajo. Tengo entendido que están en un proyecto mayor que se va a presentar en junio y que ahí tiene reuniones preliminares en febrero y todo ello, para que el Juanes entre al récord de Guinness. Así es, Jaime, tuvimos una coordinación con algunas autoridades y hicimos un comité entre cocineros netamente loretanos, todos de Quito. Hicimos un comité para hacer que el Fane entre al récord Guinness. Porque siempre se hablaba que hay el Fane más grande, más grande, pero en realidad no hay ese Fane en el récord Guinness. Entonces, intentaron hacer, pero no lo pusieron en el récord Guinness. Porque, lo voy a comentar, el récord Guinness cobra un mínimo de 25 mil dólares para la inscripción. Mínimo, un mínimo. Son varios rates, varias tarifas. Y el mínimo que te cobran ellos son 25 mil dólares para inscribir al plato y pasar la prueba. Entonces, estamos en, este es un proyecto que nosotros como cocineros de Loreto queremos que nuestro Fane salga a la vitrina. Y también estamos, tanto mi persona como el chef Luis Arevalo, estamos coordinando con embajadas para activar, hacer activaciones sobre la gastronomía amazónica. Estoy ahorita en conversaciones con la embajada de Australia, para coordinación de promover la gastronomía y el turismo. Y poner equitos en la vitrina para la gente de Oceanía, tanto de Nueva Zelanda como de Australia. Entonces, se viene buena gastronomía y para el turismo en los Loreto. Y eso creo que debe ser la respuesta desde la gastronomía, desde los chefs, desde los cocineros. No solamente que están en el exterior, sino que están en el Perú y en Iquitos más. Y además, esta encuesta hecha por este portal web, hay que ponerlo en su lugar adecuado. No hay que alarmarnos, pero que sirva para unirnos. Y Miguel, quiero terminar, no quiero quitarle mucho tiempo porque sé que ayer es de madrugada y todo. Pero si el Juan no nos une a los floretanos, mejor cerramos la chingada. Claro, así es Jaime. Bueno, quiero concluir diciendo que, al contrario, que no nos amilane esta encuesta que hicieron. Al contrario, que nos den más fuerza para seguir haciendo cosas a todos los cocineros de Iquitos. que sigamos haciendo lo que nos gusta y tratar de demostrar todo lo que sabemos y poner a la gastronomía amazónica en vitrina para el mundo. Miguel, para quienes nos siguen en Pro y Contra Digital y en todas partes del mundo, ¿cómo te fue el 2023? Yo sé que bien, noto tu rostro, pero digamos, ¿cómo te fue, señor? ¿Y qué esperas para el 2024? Bueno, con la bendición de Dios y con la pasión que tengo, me fui bien en el trabajo, hice algunos eventos. Tengo un deber moral como loretano. Doy gracias a la vida, a mi madre y a Dios de haber nacido en la Amazonía y que eso me sirva como insignia cuando viajo por el mundo y con orgullo poder decir, vengo del Amazonas, soy loretano, soy Iquitos, soy peruano. Como lo comenté en una publicación que hice cuando viajé para Estados Unidos, el tesoro en toda mi carrera profesional, el único tesoro que a mí me satisface es el pasaporte peruano. Cuando llego a un aeropuerto y me piden el pasaporte, con orgullo y sonriendo, digo, soy peruano. Y ese es mi insignia como loretano. Entonces, tengo ese deber moral de poder, de querer difundir la gastronomía. Tengo ese proyecto de, hace, en 2023 estuve en Nueva Zelanda dando una cena de gastronomía peruana y amazónica en Nueva Zelanda. Este año estamos en conversación con la embajada para hacer un evento para el Parlamento de Australia y para hacer una cena de solo comida amazónica. Entonces, tengo muchos proyectos que tienen que ver todo con la gastronomía y promover a Loreto a nivel internacional. Como todos mis compañeros que tengo en Iquitos y todos los cocineros tenemos ese sueño, que salgamos ya del anonimato. Siempre Iquitos fue, digamos, la parte de atrás de la cocina. Solo la parte de la vitrina lo mostraba y la parte de atrás no lo mostraban. Ahora ya es tiempo que lo hagamos. Exacto. Y para quienes hemos probado tu sasón, para quienes hemos probado tu potaje, igual que con Luis Arevalo, con Alejandro Cáceres, con Fernando Arevalo, con Iquitos, la gran cantidad de no solamente buenos cocineros amazónicos, sino que le meten tanta pasión a su trabajo que contagia. Así que te esperamos en junio, seguimos con esto de que tenemos una de las mejores cocinas del mundo, la amazónica. Y nada, felicidades, felicitaciones. Y nos tenemos que encontrar y que el Juane, con esta encuesta, sirva a impulsarlo más. Felicitaciones y buenos días acá y buenas madrugadas allá. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la entrevista. Gracias, gracias. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.